Bueno pues señores, vamos a enviar este tema, nos vamos Después de este número cerramos el compacto de hoy, volumen 2 Que lo tendremos a la vento con Sara Cabina Sonido Y vamos a cerrar el compacto de hoy, volumen 2, con este tema Ese clásico de clásicos en salsa Ahora convertido en cubi en este 2014 Un tema que sigue funcionando fuertemente en el repertorio de Juanito Duan Y nos estamos refiriendo al tema de no, no le pegue la negra A versión 2014 para gozar en esta ocasión Vamos a bailar este clásico de salsa convertida en cumbia Unos grandes números en especial para la gente bailadora de la buena música Y que mejor a través de esta frecuencia auditiva del sonido en México La música, la música, la música y ampera Quiero contarles la historia, la historia del barrio Caballero Y dice así ¡Ale pegue la negra! ¡Esto! ¡Ándele! ¡Sabor! ¡Ale pegue la negra! ¡Ale pegue la negra! ¡Ale pegue la negra! ¡Ale pegue la negra! Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando allí llena manel son de grero A un riqueado de cadena Que se llama en mi tierra Esclavitud perpetua Todos los poetas de la salsa Esclavitud perpetua Colombia Esclavitud perpetua Quiero contarles la historia La historia del bar Y dice así Olida Fale Cruz Escúchame Pero que sabor A él se llama la gente de la colonia Los Remedios Y a paso perrón Un matrimonio africano En ese sabor Esclavitud de un español Y dice En ese ritmo En ese ritmo No le pegue a la negra Y a su negra Con ese tema cerramos el volumen 2 de la noche Y se reveló el negro guapo Como venganza por su amor Que a usted guste la verdad No le pegue a la negra No le pegue a la negra Y apretan las luces Que dejen de bailar Todos los amantes De tu armaria Acaban de llegar Siempre con sonido Llega Llega No le pegue a la negra No le pegue a la negra Y aún te escucha, te escucha en la verga No le pegue a la negra Clásico de la salsa convertido en cumbia No le pegue a la negra Todos invitados Próximo 20 de diciembre Aniversario de DJ Travieso En el mismo lugar Esa o Esa trompetita Para la gente En este gran Halloween Producción es La famosísima Chichimaza Llamero ese corazón No le pegue a la negra Quiero contarles la historia No le pegue a la negra No le pegue a la negra Sigue Ahora le toca al piano Le viene el piano La planadora del piano Sigue el piano La famosísima La famosísima Cruchibanda Cruchibanda Seis éxitos Es un sexy Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Tócale, tócale, tócale Ya vienes cándalo Ahí Sigue el sabor Sigue el sabor Y con los Dux y Gaceros Allí en Nicolás Romero Y nació Monsarmo Chau Siempre Chambao Veneces Chambao 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 Para Sonia, se parte el Marni Siempre con la calidad y salida en el exterior Chachachachampo Vamos a ver que el EPG va Que el alma, que el alma, que el alma, que el alma se me revienta No, 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 Colombia Como uno le pegue a mi se cronada El EPG a la ley Hasta la vista, baby Un clásico de la salsa convertido en cumbia Emos llenado del compacto 2 Esta noche, y ya tendremos a la venta 30 pesitos, vamos a la cabina de sonido Una calcumaría regalo en nuestro 35 aniversario En la compra del compacto de hoy 30 pesitos, el compacto volumen 2 Vámonos hasta los micrófonos La presencia de Gallor Mix Y su fea playera Del Guadalajara Chiflido para el Gallor Mix Que trae la playera del Guadalajara Chiflido para el Gallor Mix La porra te saluda, Gallor En los tornamesas, Marvel DJ SoulPix HTPix NegroPix C'est parti Est-ce que vous êtes là ce soir ? Escafalo Allé la fin